¡Suscríbete al canal! No te juro en salir de aquí si todos ellos están en tus manos. Porque los tengo que convencer de que soy el elegido y eso depende de una pequeña cosa. Necesito que me averigües quién es el bebé que está en esta foto. No encuentro las fotos de cuando era bebé. Los padres son la clave. Sabemos que Ella es adoptada. Ya hay rumores de la fiesta. Esta es la llave del vestidor. Tómala. Encárgate. Héctor. Un encuentro de egresados. ¿Cómo puede ser? Pensé que... ¿Que me habías destruido? Casi. Te voy a mostrar la diferencia. Estás acabado. Espere, basta. ¿Quieres ver algo genial? ¿Dónde estamos? Amnon dice que nuestra generación no se sabe vestir como la gente y que a veces hay que enseñarles. Eres tú, ¿no? La encontré junto a tu casillero. En realidad no has cambiado para nada. Son como dos gotas de agua. No, 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 no. Gracias. Eres Shahar, ¿no? ¿Y tú? Ella Rosén. Dividida. Mamá. ¿Qué pasó? Nada, solo te quería dar las gracias por la foto que me diste. ¿Cuándo pudiste? ¿Me la pusiste en el casillero? Sí. Me imaginaba. ¿Y ahora satisfecha? Satisfecha, solo que no se parece a ti. ¿Y es bueno o malo? Ni una cosa ni la otra. Es que no parece que fueras tú. ¿Tienes que saberlo todo? Sí. La verdad es que no soy yo. Es una tía mía la que te tiene en brazos. Quisiste tanto la foto que... ¿Qué tía? ¿Noemi? Nunca escuché sobre alguna Noemi. ¿Por qué nunca preguntaste? Si tú preguntaras y te interesaras por algo y prestaras atención a la historia que... Bueno, pero esta soy yo ya de la foto, ¿no? Sí. Shohar. ¿Eh? Todavía no puedo creer que me hayas traído aquí. Volvimos a lo que era antes. ¿A quién querías que trajeras, Ushi? No me parece que los vestidos le quedaran bien. Ella se moriría si estuviera aquí. Ay, por favor. Ella es tan rara. Hasta más rara que tú. Ah, pero su hermano sí que es muy simpático. Hazme el favor. En vez de hablar, ruébate allá. Tú también eres muy... Y hasta... ¿Ahora? Ahora. Me da vergüenza. Vamos. Nikki, apúrate. Vamos, Nikki. Sal ya. ¿Ya? Sal. Pero es muy corto. Sal, vamos. Bueno, está bien. Chicas, ¿qué creen que están haciendo? Los vestidos de la fiesta son solo para la fiesta. Tienen cinco minutos para quitárselos. Hola. Tonto. Eso le pasa al que no invita tan bien a Sushi. Nikki puede salir, no es el director. ¿Quién es Sushi? ¿Sí? Vaya. Qué vestido. Sécate aquí. Sécate. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué no viniste ayer? Voy a parecer un escurritizo. No, no importa. De todos modos, hice el trabajo sobre mis raíces. Así que no tuve tiempo de otra cosa. Genial. Entonces, ¿qué? ¿Tus padres y todo eso? ¿Interrogaste a tu madre? Mi mamá se intimidó. Ellos no encontraron fotos mías de cuando nací. ¿Cómo te sentiste? Por primera vez en mi vida fui insistente. Entonces, encontraron una foto. Ella es linda. No todos son lindos como Guy. Hola, Hila. ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Eres adoptada. ¿Qué? ¿Qué dices? No sé. Ella dice que sus padres no encuentran fotos y evaden preguntas. Suena un poco extraño, ¿no? No, justamente no. Amnom te está buscando. Que me busque. No, no, no. Dijo que descubrió en ti algo sospechoso y que va a llamar a un experto. Cuando el director te llama, vas. ¿Qué? Nada. ¿Se fue? No te angusties por lo que él te diga. A veces dice cosas de niños. Innecesarias. ¿Eres tú? Sí. Estás igual. Hola, papá. Solo soy yo. ¿Todo en orden? No solo eres tú. Eres tú. ¿A qué debo el honor? ¿Qué haces? Reviso exámenes. ¿Qué exámenes? Tú no tienes exámenes. No, son del año pasado. Me conoces. No puedo tirar nada y entonces tu mamá me obliga y tengo que traer todo acá. ¿No has entregado los exámenes del año pasado? Los entregué. Todos están aplazados y entonces estudiaron y estudiaron y... Bueno. La verdad es que no debería quedar ni el recuerdo de estos pésimos exámenes. Papá, debes aprender a tranquilizarte. Solo son exámenes. Tendría que haberme quedado en investigación, sin calificaciones, sin alumnos, sin directores que te persiguen. Bueno, yo creía que te gusta enseñar aquí. Guy, es un tema para hablar en la cena, no en el laboratorio. ¿Qué querías? ¿Me puedes llevar a casa? Sí, si me ayudas a ordenar aquí. Está bien. No hay mucho que hacer, solo poner los tubos de ensayo en una solución. Me voy caminando. Y luego rasquetear un poco con... Mejor camino. Qué raro eres, papá. La próxima, ten cuidado. Cuídate tú. No se le dice la triste verdad en la cara a la gente. No tengo tiempo, ¿qué no entiendes? Quiero que sepas que a pesar de que me parece que la hizo olvidarse de eso, algo de lo que le dijiste se infiltró en ella, la vi en la clase y todo el tiempo estaba callada. Ni se dio por aludida por lo que dije. ¿Por qué haces un drama de eso? Dime. ¿Escuchaste hablar alguna vez del subconsciente? Bueno, tú eres listo. Los seres humanos nos acordamos de todo lo que nos dicen aunque sea indirecto. Gracias por el consejo. No te di ningún consejo. ¿Qué consejo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dime qué quieres. Intenta ser amable, te va a arredituar. Seré amable cuando tenga algún beneficio de ti. Hasta entonces eres un chico de 15 años con un pelo asqueroso. Sé quién es el de la foto. Mientes. Me confundiste. ¿De qué hablas? No es un niño, es una niña. Es una chica. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Tengo que agradecerle a mi mamá por la foto. ¿Quién es? ¿Qué voy a recibir a cambio? A Lio, ya te lo dije. Lio no es suficiente, ¿entiendes? Puedo encontrarlo solo. Quiero de vuelta mi libertad. Eres muy peligroso. Por lo visto, en realidad no sabes quién es la chica. ¿Sabes cuál es tu problema? No estás dispuesto a arriesgarte. Eso no funciona así. Muy bien. Primero el nombre de la chica. ¿Y? El nombre. Ella Rosén. El espejo. El espejo. Atrápalo. 300 años de prisión dentro de un espejo influyen en un vampiro. Tranquilízate, no te voy a matar. El tiempo lo hará. Mi libertad es más importante. ¡Cállate! adoptada 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 eres adoptada y debes averiguarlo esta noche ¿Qué es eso? ¿Por qué estás aquí? Aquí vivo. ¿Por qué duermes aquí? Me quedé dormido sobre el sillón. ¿Tú me cubriste? Bueno, no puedo más. ¿Qué pasó? ¿Ela? ¿Ela es el cajón de papá? No es lo mismo. Tengo que saber de dónde vine. Hermana, te estás contando una gran historia. ¿Qué te pasa? Te lo juro, me estoy volviendo loca. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién lo liberó? ¿Alguien del consejo? Prefiero no tocar el tema. Lo devolveré a donde pertenece. Ahora no. Ardak es un monstruo. Tú mismo lo has dicho. No ha habido otro como él. Leo, si él te destruye, no tendré en quién confiar. No puede. No olvides que él también fue guardián. Seguramente ya tiene el espejo. ¿Y la chica? Creo que hemos dado un paso adelante. Bueno, ¿quién quiere comenzar? ¿Guy? Yo estaba durmiendo y soñé que les estaba ayudando a unas ancianas a cruzar la calle. Y entonces llegué a la escuela y un montón de chicas no podían despegarse de mí. Sí, sí, ya entendí. Vete a dormir. Pero si mi sueño se da vuelta ahora y yo le ayudo a las chicas a cruzar la calle y un montón de ancianas no se pueden despegar... Ay, buenas noches. Pero si no son tan ancianas... ¿Qué pasa? Nada. Nos puedes contar... Aunque seas un adolescente, sabemos que a los últimos a quienes se dirigen es a los padres. Estás cansada durante el día, estás despierta por las noches. No sé, tal vez hay que darte más vitaminas. Sahara, basta. ¿Qué? Dale un momento. El trabajo genealógico me está volviendo loca. Mi amor, es tan solo un trabajo para la escuela. Tienes que tomar las cosas con más calma. Soñé que era adoptada. ¿Qué son estas tonterías? Y a estas horas... Sahara, que hable, déjala. Me levanté a buscar mi acta de nacimiento y no encontré la mía. Encontré solo la de Guy. Y por supuesto que solo es un sueño. Sí. Tráesela. ¿Las vitaminas? No, no, no. El... El acta de nacimiento. ¿Michael, el original? Sí, sí. Tráele su... Partida de nacimiento. Pero Michael, yo... Sara, está ahí. Debajo del acta de Guy, créeme. Solo te parece que soy desordenado. ¿Mmm? Muéstrasela y terminemos con este cuento. ¿Es este sobre? Sí, sí. Naciste en el quinto mes de gestación. Apenas respirabas. Los médicos... No nos daban muchas esperanzas. Entonces nací prematura como Omer. ¿Como Omer? Sí, como Omer. Mamá y yo, por superstición o miedo, no festejamos, no fotografiamos, solo esperábamos día a día que te fortalecieras. Pero Omer tiene fotos del hospital. ¿Qué? Los padres de Omer son extraños, todos los vecinos lo dicen. Mi amor, no hay ningún secreto, queríamos protección. O protegernos. Nah. Está bien. Gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós. Hola. ¿Ahora qué? Fue extraño lo de la clase de ayer. ¿Lo notaste? No sé, no presté atención. ¿Te ves cansada? Sí, anoche no pude dormir. Tuve todo tipo de sueños. ¿Conmigo? ¿No quieres contarme? ¿Puedo hacer tus sueños realidad? Tuve una noche pesada. ¿Por qué? Mis padres me contaron cosas que no sabía. ¿Qué? Que casi me muero en el parto y dos meses después creían que yo me iba. Por eso tampoco me fotografiaban al principio, por el mal de ojo. ¿Te das cuenta? Ya veo. ¿Qué? Sí, ya entendí que me emocionaría solamente a mí. Ayer supe que no te interesa tanto, así que... Claro que me interesa. ¿Tú les crees? Sí, ellos me dieron mi acta de nacimiento y... Por lo visto, yo sola me imaginé todo. Hola. Homer, ¿qué crees? Mis padres, ¿no te imaginas todo lo que me contaron ayer en la noche? No creo querer saberlo. Yo nací igual que tú. Yo también, así prematura, hasta peor. ¿Qué va a pasar con nosotros? En serio, ¿qué será de nosotros? Tiene acta de nacimiento. Hola, ¿qué tal? No, Sushi, no quiero ser tu novia. Tú te lo pierdes. ¿Cómo está la rata esa de... Nikki? ¿Quién pregunta? Los reporteros. ¿Tú y Nikki? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Sólo yo tengo un apodo? Ella también, aunque no lo use. ¿Qué quieres que averigües específico? Nada, no me hagas favores, ¿sí? Nada, no se me queda. Es la última oportunidad de entregar los trabajos Les pido que los traigan a mi escritorio Hola Hola Necesito ver a Ella, a Rosel ¿En serio quieres la verdad? Aunque cambie tu vida Esta niña, la humana, va a cambiar el mundo que conoces Lo hice porque quiero estar contigo Te mostraré algo No es fácil Nosotros siempre quisimos tener hijos y... No... Podía quedar embarazada Al final pudieron ¿Qué nos quieren decir? Dales un minuto Tal vez no pueden decir algo En verdad no pudimos y pensamos adoptar Doblaje hecho en México por AF The Dubbing House Just listen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!